Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Eh! ¡Los partidos super! Jajaja Colmate Wach En level 2 te rompemos el culo ¡Meternos a los bichos! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Metala! Nada, me la mato ¡Fasco! ¡Fasco! Es como te salve con mis tubos ¡Toma! ¡Meternos! Segunda! ¡Latiré Ignite! ¡Facen! ¡Pero era mi kill! ¡Hera mi kill! No, ¡Latiré Ignite! ¡Latiré Ignite! ¡Latiré todo el combo! ¡Oh! ¡Mirá! Ah group of souls Fue la piva What? Ahí va la ulti Es que bludo, esta festosa Ej nomas eh Ay por favor dale No, no llegamos, puse bien No, no 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 Viene la eva man Nasu con skin de Garen ahora, ¿cómo es esto? Nasu tiene 80 skins, y le regaló uno Marcel, ¿puedes creerlo todo eso? Si, para ver al cumpleaños Sí, para ver al cumpleaños No, que me muero Toma, un guard El y mar se muevan, que ha victor Pobrecito, boludo, le va a recaver Me lo recombia otra vez Bajo tierra, bajo tierra, boludo Siempre victor, boludo, le cabe siempre Se va tan cansada con eso, boludo Encima tiene una dfk, boludo ¿Quién es esta dfk? El Nardi Llaman a Feli, boludo El Nardi Pobre victor, boludo, 07 ¿Cuánto va? 07 Bueno, porque supo que me jugo un montón de skills Yo hubia ido... No, es muy malo, boludo La buena la vas a entender, boludo No, loco Básico, básico No, loco Básico 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 El culo no fue un básico, chabón ¿Pero por qué le pegás básico? No pegues básicos No hagas nada 37,9 Pero bueno, se reempea, no entiendo Quieres ver que pasa, boludo Así que querés ver Así que querés ver Así que querés ver Así que querés ver Pero a mí te esté bien ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo lo digo A mí me metes tu jugada, a mí me metes tu jugada, eh 里 ¿Cómo me salvó esa guita? Corrí más rápido que la Demp Ganó el Velcro, soy un Johnсли ¡Gané yo, loco! Me que has convertido en Corbondoi Jejeje, jejeje yang se va un triple... este champions' esta roto mas roto que...